hola que tal mis amigos de youtube como les va? soy yo otra vez tfcoyotef1 y ahora en esta oportunidad vuelvo a mostrarle otro video review donde les hablo de mis autos de colección y bueno ahora el que vamos a revisar en este momento es otro más de la colección auto de policía y en la cuarta entrega ya de esta colección y como pueden ver el turno esta vez es para el jaguar type s año 1999 de la policía de la real policía montada de canadá ya bueno pongo dejo aquí la cámara y vamos a empezar bueno que les podría decir sobre este hermoso esta hermosa patrulla bueno como pueden ver es una patrulla muy bonita muy linda esta 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 más lujosa máquina tal como les dije es de la policía de canadá de la real policía montada de canadá porque como pueden ver en la puerta ahí dice claramente pueden ver claramente el logo de el escudo de la policía de ese país y ahí dice RCMP y eso tiene un significado en inglés es una sigla en inglés que significa Royal Canadain Mountain Police que significa policía real montada de canadá y también hay otra con una sigla en francés que significa que ahí dice GRC Gendarmerie Royal du Canada que tal como les dije eso en francés y dice que colabora junto con la policía de del norte de Vancouver tal cual ustedes pueden ver porque pueden ver que dice Partnership in Policing North Vancouver aparte en sus detalles otros detalles que que les voy a mencionar es que ahí dice Police pueden ver aquí una especie una franja una franja aquí también ahí pueden ver el número 911 que es exactamente el mismo número de emergencia de Estados Unidos este número también lo tiene la policía de Canadá ahí pueden ver un policía montado en un caballo ese que es como una especie de de símbolo de de esa institución policial canadiense también ahí dice Dere Deir Quiero decir Deir To Keep Kids To Keep Kids Of Drunks Manteniendo a los niños lejos de las drogas aquí en el parachoque la palabra Police la licencia de Jaguar de S-Type también pueden ver las sirenas son de color azul roja o sea las sirenas son de color azul roja y blanca la del medio es blanca los detalles de la parte frontal como por ejemplo el tradicional logo del Jaguar de la marca Jaguar de y también pueden ver el radiador las luces la misma matrícula con el nombre del del ¿cómo se llama esto? del del modelo y acá estos mismos detalles de este otro lado además una cosa muy ingeniosa es que como la mayoría de los autos a escala tiene tiene puertas que se abren como todos los autos a escala lo lo hacen ahí como tal cual ustedes pueden ver y otra cosa curiosa además es que exactamente la marca Jaguar es de nacionalidad británica y yo he visto en el fascículo con el que con el que vino este auto salían solamente imágenes de de la policía británica de 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 este auto del Jaguar ese type con como patrulla británica como patrulla de policía británica tenía solo una imagen como policía como patrulla policía canadiense una sola imagen tenía ese fascículo y bueno decirles que este auto a mí me encantó mucho yo creo que en realidad este se ha vuelto uno de mis favoritos de la colección en realidad es mi favorito uno de mis favoritos de la colección porque tiene muy buen diseño y una y y es muy lindo y elegante ya bueno además recomendar este auto si alguien quiere comprarlo puede comprarlo están disponibles en todos los kioscos de Santiago y del resto de Chile y si no lo encuentran en los kioscos pueden también encontrarlo por internet a través de Mercado Libre o de cualquier página web de compras bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que hayan disfrutado de este video review soy TF Coyote F1 nos vemos chao que estén todos bien casa y fuera